¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También conquistó Inglaterra, Francia y España. Hoy adorna jardines, palacios y galerías en donde proyecta todo su glamour. Cada año, floricultores internacionales se dan cita en el Festival de la Dahlia. En él, muestran lo último en horticultura de esta multifacética especie. Y es que la Dahlia es una planta con la que se han hecho cientos de variedades y combinaciones. Solo para darnos una idea, existe una lista de más de 20.000 variedades en el Registro Internacional de Dahlias. ¿Pero tuvo algún origen? ¿De cuántas especies estamos hablando antes de provocar tanta variedad? Pocos saben que la Dahlia es una planta nativa de América Central y endémica de nuestro país. Estudios biológicos han logrado identificar 36 especies concentradas en México y que constituyen la base genética de todas las demás variedades. Acocosóchitl, que significa flor con tallos huecos, como fue conocido por los prehispánicos, con todo y que cultivaban esta flor, descubrieron pocas combinaciones. No fue sino en el Jardín Botánico de Madrid, en 1784, cuando el abad Antonio José Cabanilles, cultivando con esmero esta planta, observó que podía combinarla entre sí. Que le da también, que deriva del nombre en náhuatl es acocosóchitl o también flor de tallo hueco, como una caña, por eso se llama acocosóchitl o flor de tallo hueco, que en un principio los antiguos la utilizaban también para transportar agua. La zona geográfica en donde localizamos a las dahlias varía de acuerdo a su especie. Las silvestrias generalmente no tienen problema. Se desarrollan entre los 1.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Cohabitan en los bosques de pino y encino, y sorprendentemente también en bosques secos y márgenes de zonas desérticas. La mayoría de las especies son endémicas y se concentran en el centro de México. Las demás, como la Dalia coccinia o Dalia imperialis, las hallamos desde Chihuahua a Chiapas y todo Centroamérica hasta llegar a Colombia. Dalia coccinia, que es un color que les digo varía entre el color naranja, el rojo y el amarillo. Se asume que esta especie fue uno de los primeros materiales que se enviaron a Europa a fines del siglo XVIII. Y es la que le da a las dahlias cultivadas los colores rojo, amarillo y naranja. Que ya ustedes pueden ver en esta línea, en esta otra línea, un poco más de variación de dahlias cultivadas. En realidad, estas dahlias cultivadas fueron en primera instancia derivadas de Dalia coccinia. La Dalia es apreciada como flor de jardín por el crecimiento rápido y la abundante y amplia gama de floración. Existe, por lo tanto, otro tipo de clasificación todavía más práctica, la de los floricultores. La clasificación hortícola comprende cuatro grupos. El primero privilegia el uso al que se destina la planta. Puede ser flor de corte para ornato, planta para maceta o planta de jardín. También se clasifica por el color de sus capítulos. El capítulo es la plataforma o receptáculo floral. Y puede ser de un solo color, bicolor o mezclas. Otro criterio de clasificación se da por el tamaño capitular. El floricultor busca según su mercado y venta el tamaño propicio. Y quizá uno de los más ocurridos es el que considera la forma del capítulo. Están, por ejemplo, las dahlias con aspecto de anémona, con figura de bola, la llamada cactus que asemeja a la planta del mismo nombre, y la dahlia llamada decorativa. Durante su cultivo, las dahlias presentan una ramificación desordenada, ya que buscan siempre la luz solar. La altura de la planta depende de la especie. Algunas pueden crecer desde los 30 centímetros y hasta el metro y medio de altura. Las hojas son estructuras, en este caso conocidas como hojas pinadas, aunque también encontramos hojas bipinadas dependiendo de la especie. Como ustedes pueden darse cuenta, cada una de estas estructuras son foliolos o pinas también. También pinas que en su conjunto nos dan lo que sería en este caso una hoja compuesta o una hoja pinada. La dahlia es muy bondadosa en cuanto a métodos de propagación se refiere. Semilla, esquejes o división de tubérculos. Los esquejes son porciones de tallo que separados de la planta son capaces de echar raíces. Esta es la vía llamada asexual. Y una vez que son plantados, reproducen el mismo tipo o variedad de dahlia. La propagación por tubérculo es diferente. Se recomienda hacerla después de la época de invierno, cuando el tubérculo ha acumulado toda su energía para el crecimiento. La semilla es el producto de la reproducción sexual de la planta. Esto, como siempre, tiene una ventaja. El intercambio genético que mejora y conserva la especie. El proceso de polinización e hibridación para formar semilla es aprovechado para lograr modificaciones de especie. Para crear un híbrido, se eligen dos especies diferentes. El objetivo es preservar algunas características de una y otra planta. Una vez conseguido el ejemplar deseado, se puede reproducir ahora por la vía asexual para preservar las mismas características. La dahlia no solo está presente en el mundo de la floricultura. También la gastronomía es enriquecida con sus aportes nutricionales. Su consumo aporta fibra dietética, mejora la regulación intestinal y absorción de calcio. Además, ayuda a la reducción de colesterol en la sangre. Para quienes gustan del gourmet, habría que decir que el sabor del camote de dahlia es muy agradable al paladar. Es decir, aquí lo que nos interesa no es tener una representación de la especie, sino es conservar la mayor diversidad genética de la especie. Y lo que significa que no solamente tengamos dahlia coccinia de un estado, sino que nuestra meta es tener dahlia coccinia de todos los estados de la República Mexicana. Por eso nuestro interés en estudiar la diversidad del género. Estamos ciertos que esta especie promete ser utilizada como una planta ornamental. Desde luego nos falta agregar la parte del mejoramiento genético, que se han traducido ya en el registro de nuevas variedades. Tenemos el orgullo de decir que en Chapingo hemos generado la primera variedad de dahlia mexicana. La belleza de la dahlia cautiva al mundo entero, pero México tuvo la fortuna de ser el primero. Ya el poeta, el rey Nezahualcóyotl, expresaba en uno de sus cantos, Engalánate con tus flores, flores color de luciente guacamaya, brillantes como el sol. Gracias por ver el video.